Esto es, el control, así es, aquí estoy, de la C, a la Henry, con su amor, a la Henry. 1, 1, 2, 2, el nuevo regreso, el pariente pronto arribo, el que el pariente amor, regreso por favor, tu de pecho repasón, esta noche, esta noche no, amigos, ángeles y diversión, siempre no son puro sabor. Bien, bien, respirando amanecer, bien, bien, elevando anochecer, bien, bien, elevando anochecer, bien, 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 respirando amanecer, bien, bien, elevando anochecer, bien, bien, elevando anochecer, bien, bien. Basta no la voz, y mucho de convicción, el que canta en la habitación, el y el Daniel, dirección, amor, en vuelo y relación, soy, 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 pedazos de algo mejor, soy, hecho de carne, hueso y cemento, siempre de frente a agradecimiento, soy, muchos y yo y juntos vuelos. Bien, bien, respirando amanecer, bien, bien, elevando anochecer, bien, bien, elevando anochecer, bien, 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 respirando amanecer, bien, bien, elevando anochecer, bien, bien, elevando anochecer, bien, bien, respirando amanecer, elevando anochecer, elevando anochecer, bien, bien, respirando amanecer, bien, bien, elevando anochecer, bien, bien, Levanto a anochecer Fino y garro Como acostumbra el señor Un fantasma en el camino El ausente retorno Amor Entre frío y calor Degrada y única sensación Cuando hay luna, cuando hay sol Siempre a los ojos en la emoción Siempre y hoy, nunca, adiós Bien, bien Respiren pa' amanecer Bien, bien Levanto a anochecer Bien, bien Levanto a anochecer Bien, bien Bien, bien Respiren pa' amanecer Bien, bien Levanto a anochecer Bien, bien Levanto a anochecer Bien, bien Bien, bien Respiren pa' amanecer Bien, bien Levanto a anochecer Bien, bien Levanto a anochecer Bien, bien Bien, bien Respiren pa' amanecer Bien, bien Levanto a anochecer Bien, bien Levanto a anochecer Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Y ya está.